No me importa lo que de mí se diga Y gusta su vida, aquí yo vivo la mía Que sola es una, disfruté el momento Que el tiempo se acaba y pata no vea Bebiendo, fumando y oliendo Sigo vacilando, depare todo día Síguelo Síguelo Beba y agua va a la seca Tu hay morir pa' día en la discoteca Beba y agua va a la seca Tu hay morir pa' día en la discoteca Saile el sol, wow Treme la boca, dale el alcohol Y prenderol, wow Esto se salió del control Y prenderol, wow Esto se salió del control Beba y agua va a la seca Tu hay morir pa' día en la discoteca Saquetao Beba y agua va a la seca Tu hay morir pa' día en la discoteca Beba y agua va a la seca Tu hay morir pa' día en la discoteca Tu hay morir pa' día en la discoteca Tu hay morir pa' día en la discoteca Tu hay morir pa' día en la discoteca